ahora tiene una tita de que vendiendo tenis va a narrar esto que se va a tocar aquí para la cabra dice llegó cierto que lo que era cabrera cabrita otro no lo lleve tú mejor en el sistema y parte de su vida de lo que yo te veía tú no una vez una vez una me dice que oye le digo yo no pero que tú mangabas con un guito como tú quieres conmigo y de funhaz es la vez que señor te digo es siempre que tú dices esto va a tocar paris ahora no es que eso para y de que de que eso para ir comprado y que llenando la discoteca ustedes me invito ese yo me lo viví en la discoteca ustedes me invito no me pongan de que yo soy mujer y que veo hacer eso para hacerle pantalla al loco mira me pasan una hojita patrón eso es lo que tú vas a decir ya no se engañe a su madre yo me hice tres veces en el corazón yo no me perdón una hojita para que lo lea eso es lo que tú vas a decirte no habita con el micrófono que está guiando digamos te de fiel me da merced de ahí eso es una historia verídica en tiempo real yo lo que me cura en verdad no se cura todo el mundo todo esto lo cura no todo todo y así es que ustedes están en el que ni la familia que tengo agua récord de la familia manito tengo agua récord si tú supieras lo que yo pasé que tu mentiroteo que la vida la vida larga que es un rojo un grito en la mañana uno para cada uno de los días de que Dejando que la gente El corazón de ustedes es negro el corazón de ustedes Está negro, está sucio Por qué el dolor, Honguito Está sucio el corazón Honguito, te tengo que ir que llegue Oye, ¿cuándo estoy que llegue? ¿Cuál? Tú sabes que todo el dolor, ¿verdad? El dolor del infiltrado Infiltrado, compadre Ay, antes, dije un nombre Me quería poner, dije, 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 dije Champiñón, champiñoncito ¿Ella? ¿Cómo así? ¿Y ese? ¿Quién es ese? Oye ¿Y cómo así? Y que ahora yo me dije que champiñoncito Tú no viste que me estaba diciendo Dile que así de tocante en el hit ¿Ella? Champiñón ¿Qué champiñoncita? Ya, 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 ya ¿Qué pasó, me diga, hermano? Champiñoncito ¿Qué le pasa? ¿Qué es el champiñón, compadre? Dile que, diga, diga, loco Vamos con el champiñón Ahí, mira, no, 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 no Compadre, un ceonguito como champiñón Dile que champiñón, compadre Dos años sin manejar Eso también Tengo un valor Él se va a comportar ¿Un valor? Él lo va a manejar Él sabe que no puede manejar ¿Yo lo voy a manejar? ¿Por qué? Y está cogiendo clase de manejo Va a coger clase de manejo No está cogiendo Todavía anda con su chofer Oye, ¿qué es lo que yo pase? Oye, ¿qué es lo que es? Honguito Hay que ir infiltrado Póngalo ahí Es mentira Opera con los federicos Vamos a hacer ese video Desde que abra la calle, marito Y opera con los federicos Opera con los federicos Tú verás que lo que, que lo que Desde que abra la calle Y desde que el presidente diga Mañana Puff No, tranquilo Que él va a hablar hoy ¿Qué es lo que haces? Si hablo hoy Mañana estamos, tú sabes Parados en 30 Haciendo el video De cooperar con los federicos Los muchachos uniformados Con la careta Los pisos Tú sabes Alineado Un jerarca Yo la pongo desde el chamaquito Un jerarca Yo la pongo desde el chamaquito Un jerarca Un jerarca Eso es mentira Es mentira Es mentira Qué rico Qué es lo que compañero Si tú supieras lo que yo pase Compara con los federicos Óyeme algo Porque yo lo hago Coopera con los federicos Viene para la calle Desde que el presidente diga Ya Quitamos el toque de queda Ahí mismo Eso Estamos de una vez Grabando el video Al otro día Porque la canción está hecha ¿Me entendiste? Mientras tanto Viene con los federicos Tiene una vaina como un guito ¿Tú sabes que es lo que es verdad? Es mentira Vamos a la luz Lo que la aprenden Ustedes miren desde la grada Y critiquen Si quieren criticar O denla Y no se llenen Sigan vacíos No se llenen Sigan vacíos Como dice que no como hay ¿Es un guito? ¿Es un guito? ¿Eh? ¿Y para qué? ¿Es un guito? No es mentira Es loco Borrolete la moja Yo le voy a quedar relajando Vamos a ver ¿Es un guito? No me voy Por lo que tiene ya ¿Es un guito? ¿Es un guito? Mira ¿Cuál fue que te puso a decir Que es mi mercedera Fiave? ¿Qué es eso? ¿Tú sabes? Ya no hay que decirle Que el DJ canto ¿Fue un DJ? Sí, fue un DJ canto Está bien Díjalo ahí Díjalo ahí Díjalo ahí ¿Cuál es? Díjalo ahí Díjalo ahí Díjalo ahí Díjalo ahí ¿Cuál es ese? ¿Qué dice? Díjalo ahí A usted le gustaba Díjalo ahí Y a usted no le va a gustar Así que le digo el nombre No le importa Díganmelo María Hache Ah, María Hache Sí, es un palomo No, pero que yo No, es que yo se la Yo se la Al final Le da la sienta a la gente Que usted tiene un corazón Que usted a la gente pueda hablar de usted Y usted le sigue hablando Con su misma actitud No, Bulto María Hache Fuiste tú El componer María Hache Pero tú tenías que dar luz Cuando a mí me entregaron La feria en efectivo Ya que tú hablas tanto Tú sabes que lo mío no es fiable Porque yo soy el que más Tengo que marcar un RD Tú estás claro que uno es de boca Salud ahora, Illuminati Tú sabes que lo que es mariachi Que yo te hablo Es la verdadera Tú estás claro Si es mentira Eh, Illuminati Es bulto No es bulto Bueno, que se aburra El loco no se va Es que el bulto Eh, por lo que nadie que está bulto Quiena las 15 mil Eso corren Eso de corazón Compadre Tú estás loco Mariachi Te vamos a anotar esa ahí Oita Cuando tú quieras Tú llamas para el Dila De donde compramos la Mercedes Oye, Mariachi Y yo con el corazón Tú sabes Antes del azotadísimo Yo todo No, yo estoy claro Temblando Porque tú sabes que no era así Tú sabes que no era así Programa de ellos He programado El mundo RD Mundo RD Mundo RD Mundo RD Mundo RD No es oficial Nada Es policía Mundo RD 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 Gracias.